Buenas tardes a todos vamos a proceder a la clase de teoría general del proceso hoy 15 de marzo del 2022 a la orden y vamos a ver el punto que nos tocaba que es precisamente dentro de los sujetos procesales estábamos viendo la tercería y hablamos de que eso se tramitaba precisamente por el procedimiento de los incidentes muchas gracias a Tash está presente y vamos a dejar que ya entraron otros compañeros Diana y Cristian a la orden buen día entonces y por eso es que nos habíamos detenido un poquito en el tema de los incidentes yo les pedí que leyeran del 135 al 140 que se refiere a los incidentes y ahora vamos a cerrar con el tema de los sujetos procesales que es el tema 6 los sujetos procesales pueden ser actor y demandado en lo civil o acusador o creyente y procesado o sindicado en lo penal como creyente oficial o acusador oficial funciona en la mayoría de los delitos el ministerio público y los agraviados también se pueden constituir como creyentes adhesivos o sea que la ley considera que como la acción penal es pública en la mayoría de los delitos salvo aquellos delitos de acción privada entonces el ministerio público es el que ejerce esa función de acusar y de llevar a cabo la parte activa de la relación procesal siendo la parte pasiva el procesado o sindicado y a la par del ministerio público o adherido a la acusación que debe hacer el ministerio público en aquellos delitos en que proceda pueden los agraviados constituirse como creyentes adhesivos como que están unidos a la función del ministerio público que es el acusador principal y entonces esas son las figuras procesales actor que ejercita la acción y demandado que es contra quien se ejercita la pretensión del actor y es el que debe responder del proceso que le ha sido entablado eso es en lo civil, en lo laboral en los delitos, en los procesos de familia en lo penal se llama acusador o querellante el que presenta la querella y el agraviado se constituye como querellante adhesivo y la otra parte de la relación jurídico-procesal la parte pasiva viene siendo el sindicado procesado o acusado dependiendo de la etapa procesal si no se ha formalizado acusación es un procesado o un sindicado a quien se les indica la comisión de algún hecho punible y ya cuando se presenta la acusación y se abre a juicio entonces se considera que ya se llama acusado ¿verdad? y entonces esas son las partes aparte de las partes principales pueden comparecer los terceros por ejemplo en lo penal alguien puede demandar como tercero la responsabilidad de civiles y la reparación digna a la que se considera tener derecho como agraviado de un hecho punible ¿verdad? entonces esos son terceros que comparece a demandar civilmente las responsabilidades civiles derivadas del delito que ahora se llaman la reparación digna ¿verdad? eso es una vez que una persona es condenada por un delito se fija después del proceso una audiencia de reparación digna para que se le resarza el daño patrimonial o el daño al honor causado por eso es que a veces se piden se ofrecen disculpas dicho sea de paso las disculpas no se deben pedir sino las disculpas se deben ofrecer uno a veces dice aquí en Guatemala te pido disculpas no yo te ofrezco disculpas y el que las pides es el que las el que las espera recibir te pido que te disculpes debería decir uno y te ofrezco las disculpas del caso ¿verdad? cuando ustedes se disculpen de alguien díganle te ofrezco disculpas por lo que acabo de decirte u ofenderte la reparación digna es precisamente eso ¿verdad? como tratar de resarcir el daño patrimonial o moral causado por el delito y entonces se establecen aparte de la sentencia pena de prisión multa o arresto o lo que correspondiera una audiencia para fijar el monto o la forma en que se va a resarcir el daño causado que puede como les digo ser patrimonial o al honor y entonces se puede hacer por ejemplo aparte de que se condenen a 30 años de prisión o a 20 años de prisión también hay que hacer una disculpa pública o un monumento para las víctimas o un en la forma en que se considere que es más adecuado para resarcir el daño causado por el hechor del delito y entonces aparte de los sujetos procesales principales o partes se encuentran los terceros quienes de manera directa o indirecta pueden resultar afectados en el proceso o en la sentencia que pone fin aquel por ejemplo supóngase que estamos discutiendo una responsabilidad de un empleado de un autobús y entonces él puede ser resultar penalmente responsable porque iba manejando un estado de ebriedad o es un homicidio culposo porque hay culpa negligencia impericia o imprudencia y está condenado por ejemplo a un año de prisión que ese es más o menos o dos años que es la pena para ese de homicidio culposo el homicidio doloso es de 8 a 20 años entonces aparte puede haber un tercero civilmente demandado que es por ejemplo el dueño del autobús que es responsable de los daños civiles que ocasionen sus empleados él no va a ser procesado penalmente sino que va a ser se le van a exigir civilmente las responsabilidades o la reparación digna a favor de las víctimas o los parientes de la víctima de la persona que falleció en el accidente ese sería el concepto de un tercero yo vengo a promover acción penal como creyente adhesivo como ofendido como agraviado porque soy pariente de la víctima que resultó fallecida en el homicidio culposo el ministerio público ejercita la acusación oficial o creyente es el creyente oficial y la empresa dueña del autobús por ejemplo el dueño del autobús es el acusa es el tercero civilmente demandado al que se le está exigiendo una reparación digna aparte de lo que tenga que pagar el conductor el civilmente responsable por el hecho de tránsito va a ser el empleador o el dueño del autobús y entonces eso es el concepto de tercero un concepto de tercero aquí hay terceros coadyuvantes que comparecen por el mismo lado y por ejemplo el tercero civilmente el tercero agraviado los parientes de la víctima vienen siendo un tercero que se comparecen como creyente adhesivo y vienen a ejercer su acción de reparación digna y el tercero a quien se le está demandando la responsabilidad civil derivada del delito para la reparación digna ese es un tercero porque no es la parte principal no es el sindicado no es el acusado pero es quien va a tener va a verse afectado por la sentencia porque va a tener que reparar en alguna medida los daños causados por el hecho de tránsito ese es un ejemplo de tercero hay una tercería excluyente por ejemplo cuando le embargan a una persona una casa y resulta que esa casa ya no es del demandado sino que él ya la había vendido a un tercero entonces puede comparecer el tercero para demostrar su derecho de que él ya era dueño de la casa y tratar de excluir ese bien del embargo diciéndole mire yo no soy parte del proceso soy un tercero excluyente de dominio porque yo ya soy dueño de esa casa desde antes de que el señor tuviera la deuda o que fuera embargado etc entonces lo que él pretende es excluir del embargo o del remate el bien que ya es de su propiedad lo que él tiene que hacer en esa tercería que se tramita valga sea la aclaración por el procedimiento de los incidentes él tiene que demostrar que ese bien ya no es del demandado sino que es de él y eso se llama tercería excluyente de dominio hay otra tercería que se llama excluyente de preferencia supongamos que están demandando la segunda hipoteca del bien que se está se está rematando un bien por la segunda hipoteca puede comparecer el tercero que tiene a su favor la primera hipoteca dice yo vengo a ejercer mi tercería excluyente de preferencia porque antes de pagarle al dueño de la segunda hipoteca o la hipoteca que ocupa el segundo lugar a mí me tiene que pagar mi hipoteca en primer lugar ¿verdad? entonces sepa el que está ejecutando y está haciendo posturas por el la hipoteca que está en segundo lugar que si se queda con esa propiedad me va a tener que pagar en primer lugar la hipoteca que tengo yo entonces yo estoy haciendo comparezco como tercero excluyente de preferencia ¿verdad? y entonces y hay un tercero coadyuvante por ejemplo hay veces en que un proceso penal comparece una la oficina del arzobispado de los derechos humanos por ejemplo a constituirse como tercero civilmente interesado o tercero interesado en un proceso ¿verdad? no es agraviado directamente no es sindicado no es querellante pero comparece ejerciendo un derecho como tercero porque considera que el de la sentencia puede tiene interés en el resultado de la sentencia entonces comparece coadyuvando al ministerio público o al querellante adhesivo y se constituye como tercero dentro del proceso ¿verdad? entonces esas son las tercerías todas las tercerías se tramitan por el procedimiento de los incidentes otra forma de incidente que hay también es cuando ya vencido ya se los había dicho el otro día ya vencido la persona demandada en el proceso es condenado y es condenado en costas la liquidación de costas se tramita en incidente se presenta el proyecto de liquidación de costas conforme al 135 ese es un incidente que tiene relación con el asunto principal se le da audiencia a la parte demandada por dos días para que se pronuncie sobre el proyecto de liquidación de costas si es necesario se abre a prueba el incidente por ocho días como lo dice el artículo 139 y se dicte el auto conforme lo dice el artículo 140 de la ley del organismo judicial ese auto es apelable lo conoce en segunda instancia o en segundo grado la sala de apelaciones y cuando queda firme el monto de las costas que están liquidadas entonces ya se pueden ejecutar ese monto de las costas así es como más o menos funcionan las tercerías y los incidentes ¿verdad? entonces y los sujetos procesales pueden ser de varias clases puede haber un sujeto procesal de un lado un actor y un demandado eso se llama sujetos procesales simples ¿verdad? hay un demandado y un actor una persona que dice me deben 10 mil quetzales y un demandado que a quien se le está cobrando los 10 mil quetzales eso se llaman sujetos procesales simples múltiples o plurales es donde hay más de uno de cualquiera de los dos lados hay dos personas que están cobrando una deuda a su favor en contra en contra de una persona o dos o una persona que le está cobrando al codeudor y al deudor una deuda entonces aquí habría un sujeto procesal múltiple o plural porque es más de uno de un lado o del otro de la relación jurídico procesal hay más de una persona más de una parte ¿verdad? entonces son los sujetos procesales integrados por varias personas o varios sujetos ya sean activos actor o pasivos demandados con esta clase de sujetos se entra en el campo del litis consorcio ahí cuando se llama por ejemplo en un accidente de tránsito en un hecho de tránsito hay cinco involucrados entonces ahí tenemos un sujeto múltiple ¿verdad? puede ser que por un lado está cuatro víctimas y un sindicado por ejemplo entonces tenemos litis consorcio activo porque hay cuatro del lado de los actores o de los querellantes y tenemos uno del lado pasivo un demandado o puede ser que sea litis consorcio mixto hay varios del lado de los actores y varios del lado de los demandados varias personas eso se llama litis consorcio mixto o sea litis consorcio puede ser activo cuando hay varios actores pasivo cuando hay varios demandados y mixto cuando hay varios actores y varios demandados muchas gracias También hay principales de acceso, los sujetos principales son las personas que aparecen por su propio derecho, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del accidente de tránsito, esto que les digo, los sujetos principales serían los parientes de la persona que murió, serían los agraviados, y el principal sería el conductor del autobús que está siendo juzgado por el delito de homicidio culposo cometido en la persona del fallecido. Y accesorios son los sujetos procesales que se desempeñan en el proceso en un papel de ayuda, coadyuvando con los sujetos principales, participan sin pretensión procesal en lo reclamado por algunos de los sujetos procesales principales. Aquí es como, como eso se llaman terceros, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que comparezca el actor y un representante de la mortal, la sede. Entonces viene el sujeto principal original y es sustituido por un sucesor, porque compró la deuda, porque compró la casa, porque compró el derecho. Y de la misma manera, el deudor o se murió o trasladó la casa sobre la cual están embargando a un tercero, y entonces ese tercero, forzadamente, si yo quiero citar al dueño del autobús, entonces lo cito y tiene que comparecer a defenderse, porque lo estoy citando, lo estoy emplazando en calidad de tercero responsable de las responsabilidades civiles del hecho de tránsito. Por ejemplo, o un daño causado por un trabajador o por un menor de edad, ¿verdad? Resulta que el padre es responsable de los daños que causan sus hijos, ¿verdad? Y entonces ahí se cita como tercero, se le emplaza como tercero y tiene que comparecer obligatoriamente. O puede ser que alguien comparezca voluntariamente, decir, mire, yo quiero apersonarme en el proceso, quiero ayudar a una de las dos partes, o vengo a presentar una tercería excluyente de dominio o de preferencia, como ya les había dicho, y me interesa participar en este proceso en calidad de terceros. ¿Verdad? Y ahí esto nos trae al punto de la capacidad y legitimación de los sujetos procesales. Me voy a referir a eso en un momento, pero veo que hay algunos comentarios. Pero aquí más o menos, si hay alguna pregunta. Primero están un montón de personas viendo el video. Gracias, bienvenidos. Creo que no hay comentarios, pero vi una pregunta por ahí. Como les digo, como aparece todo esto, les agradezco sus emoticones, ¿verdad? Como el itis consorcio, ¿verdad? Sí. El itis consorcio es cuando hay más de una persona, de uno o del otro lado de la relación jurídico-procesal, o de los dos lados, ¿verdad? El itis consorcio. Es como que el itis consorcio es cuando hay más de uno en la relación jurídico-procesal. Vamos a ver, licenciado. Entonces, si yo compro una propiedad y tienen deudas, las tendría que solventar. Supóngase que tiene una hipoteca. Entonces, lo van a demandar a usted como... Le van a demandar al deudor principal como deudor. Pero a usted lo van a llamar como tercero, porque usted tiene que responder por esa deuda que soporta el inmueble que usted compró. O bien, usted puede comparecer como tercero a decir, esa propiedad ya no es del deudor, es mía, y ya está pagada, por ejemplo. Porque yo tengo aquí la carta de pago, yo tengo aquí la... O ya prescribió la deuda, ¿verdad? Porque ya tiene más de 10 años de haberse vencido el plazo. Y entonces, yo vengo, comparezco como tercero, no soy yo el demandado, pero comparezco como tercero a decir, miren, en primer lugar, esa propiedad es mía, ya no es del deudor. Y en segundo lugar, la deuda ya está prescrita. Yo comparezco a defender el derecho, porque si yo no comparezco, van a rematar la casa o el terreno, la propiedad, y yo me voy a quedar sin esa propiedad. Entonces, yo tengo que comparecer a defender la tercería excluyente de dominio o lo que convenga a mi derecho para destruir la pretensión del actor que está queriendo quedarse con una propiedad sobre la cual ya se le pagó la deuda. Entonces, si no lo presenta el que me vendió la casa, que es el que tendría que decir todo eso, comparece el tercero que compró la casa y por medio de la tercería puede intervenir en ese proceso a defender su derecho. Le agradezco la pregunta. La capacidad procesal es la aptitud jurídica para ser titular de derechos, cargas y obligaciones de carácter procesal, que se refiere a las partes. Aquí hay que distinguir dos tipos de capacidad. Ustedes cuando estudiaron Introducción al Estudio del Derecho vieron que las personas tenían dos tipos de capacidad, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tienen todas las personas desde el momento de la procreación. Dice que todas las personas tienen personalidad jurídica y tienen para todo lo que les beneficie desde el momento de la procreación. Entonces, si nacen viables, tienen derechos desde el momento de la procreación y pueden tener capacidad de goce de derechos. Por ejemplo, pueden ser herederos de sus padres, pueden heredar, pueden cobrar deudas que haya a su favor, etc. Aunque sean menores de edad, pero tienen capacidad de goce, de goce de un derecho. Y la otra es la capacidad de ejercicio. Esa capacidad de ejercicio es la que se adquiere con la mayoría de edad. Entonces, mientras una persona es menor de edad, tiene capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio para comparecer en el juzgado a plantear sus demandas. Tiene que ser representado por una persona que sea su padre en ejercicio de la patria potestad o su madre en ejercicio de la patria potestad o por un tutor o guardador. Y si no tiene, pues el juez le tiene que nombrar a un representante legal para que defienda los intereses del menor que tiene capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio. ¿Verdad? Entonces, la capacidad para ser parte consiste en ser capaz de tener derechos, pero también de ejercitar esos derechos por mayoría de edad. O se pierde también cuando la persona es dueña de una casa, pero es declarada en estado de interdicción. Entonces, ¿quién tiene que...? Él tiene la capacidad para ser dueño, pero no puede ejercitar porque no tiene la capacidad mental suficiente para acudir a un tribunal a defender. Entonces, lo va a representar su tutor o guardador, la persona que representa los intereses del interdicto, o del ausente, que es el otro caso. Tiene un derecho, tiene capacidad de goce, pero no está en Guatemala, se desapareció. Entonces, tiene que nombrárselo un representante para que defienda sus derechos. Como les digo, tiene capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio. O sea, son dos derechos diferentes. Lick, disculpe, ¿a qué se refiere cuando menciona que se tenía la capacidad de goce cuando era viable? Sí, vamos a ver en la Constitución, si es que la encuentro por aquí. Aquí está. Y creo que el Código Civil también habla ahí. Ah, bueno. En primer lugar, dice el artículo que él se pretende... Ah, sí, está. El artículo tercero, dice el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de las personas. Entonces, ese es el primer principio. Desde que hay concepción, se protege la vida de las personas y sus derechos. Garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Y el Código Civil, que ese sí lo voy a tener que buscar en la computadora, habla de que las personas tienen capacidad de goce desde la concepción siempre que nazcan. Lo único que se pide es que nazcan viables. ¿Qué quiere decir nacer viables? Entonces, pues que tengan, que sean dados a luz y que no nazcan muertos, sino que nazcan en condiciones de viabilidad, que van a poder llevar una vida, aunque sea una vida breve, pero que tengan una vida por algún tiempo, ¿verdad? Ese es el concepto de viabilidad. Entonces, ese menor de edad a quien se le heredó una casa, si nació en condiciones de viabilidad, hereda la casa. Claro, esa casa no la va a poder él alquilar, ni la va a poder disfrutar, sí la va a poder disfrutar, pero no la va a poder alquilar, etc. Quien va a poder hacer esos actos, quien va a ejercer esos derechos en nombre del menor, que tiene capacidad de goce, pero no de ejercicio durante la minoría de edad, es el padre en ejercicio de la patria potestad, o el tutor o guardador, ¿verdad? O si no tiene, pues el juez le nombra a un representante judicial. Lo mismo ocurre con los ausentes y con los declarados en estado de interdicción. Le agradezco mucho su pregunta. Ahorita que abra la computadora, vamos a ver el artículo ese de donde habla de que el menor tiene capacidad de goce, pero no capacidad de ejercicio, hasta que, siempre que nazca viable, ¿verdad? Hasta que cumpla la mayoría de edad, va a tener la capacidad de ejercitar por sí mismo sus derechos. Antes de eso, para vender los bienes del menor, o para alquilarlos, o para lo va a tener que representar, ¿quién ejerza la... No logro la... Y el último tema se refiere a la legitimación procesal. La legitimación procesal del sujeto procesal es la institución jurídica que determina que puede figurar en el proceso como una genuina parte. Esto es, que es portador del derecho de accionar, instar y seguir el proceso hasta su finalización en contra de su adversario, grabado con la carga de defenderse. Y además, como demandado, proveerse la actitud de contradecir y probar la contradicción. ¿Qué quiere decir estar legitimado? Por ejemplo, supóngase que me demandan a mí por una deuda que es de mi esposa. Entonces, yo le voy a decir al señor juez, señor juez, yo carezco, yo tengo capacidad de goce para mis derechos y de ejercicio. Puedo comparecer porque soy mayor de edad y no estoy declarado en estado de interdicción. Entonces, yo puedo comparecer. Entonces, tengo capacidad jurídica, tanto de goce como de ejercicio. Pero no tengo legitimación para responder por esa demanda porque esa pretensión están ejercitándola por una deuda que es de mi esposa. Yo soy su esposo, pero no soy ella. Entonces, a quien ustedes tienen que demandar no es a mí. Yo estoy, yo carezco de legitimación pasiva. En otras palabras, tengo falta de personalidad. Sería la excepción que se interpone en ese caso. Parece un poco contradictorio porque la personalidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, yo no debiera decir tengo falta de personalidad, sino debiera de ser, tengo falta de legitimación pasiva. Pero la excepción que se tiene que interponer es falta de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo no soy la persona obligada a pagar. Tengo falta de personalidad o de legitimación pasiva porque esta deuda no es mía. Vayan y demanden a quien legítimamente debe. Yo no soy el deudor. Yo soy el esposo, el hermano, el socio, pero la deuda no es mía. Yo estoy, yo carezco de legitimación pasiva. De la misma manera pudiera ser que venga mi esposa y demande una deuda que me tienen a mí. Y entonces ella se presenta y dice, mire, yo vengo a cobrar la deuda que es de mi esposo, etcétera, etcétera. Y la otra parte le va a decir, señora, usted será la esposa del licenciado, pero no tiene legitimación activa para usted cobrar esa deuda, que la cobre su esposo. Usted no está legitimada, carece de personalidad, sería la excepción, falta de personalidad para demandar esa deuda, que la demanda el dueño. ¿Verdad? Entonces, aparte la capacidad de goce y de ejercicio y aparte la legitimación. La legitimación se refiere a la aptitud para ser parte en ese proceso. Y es la legitimación procesal activa que corresponde al sujeto activo, al actor, al demandante, al acusador. Y la legitimación procesal pasiva que atiende al sujeto pasivo, al demandado, al acusado. En otras palabras, alguien puede decir, mire, esa deuda no es mía, es de otra persona. Se parece el nombre o se parecen los apellidos o tengo relación con esa persona en alguna medida, pero no soy yo. El deudor es otro. Entonces, yo carezco de legitimación activa, pasiva, perdón. Y si alguien viene ejercitando un derecho ajeno, que es lo que prohíbe el Código Procesal Civil y Mercantil, les voy a leer el artículo, aunque ahora nos van a hacer cambios con la ley de tramitación electrónica de los procesos. A ver dónde está el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí tengo el procesal penal. A veces los tengo que usar para dar ejemplos, ¿verdad? ¿Qué se me hizo? No sé si se me escondió. Bueno, lo pueden buscar ustedes que dice nadie puede hacer valer en el proceso un derecho ajeno, salvo los casos de representación. Y eso me lleva al último tema, la representación procesal, que es esa personería. Yo puedo ser, tal vez, yo no soy el acreedor, pero el acreedor me dio un poder a mí para que yo lo represente. Entonces, yo no comparezco ejerciendo un derecho propio, sino represento un derecho de un tercero que me dio un poder, un mandato, un nombramiento para que yo lo represente. Y ese es el concepto de representación procesal o personería. Supongamos que yo vengo cobrando la deuda de mi esposa, pero mi esposa me dio un poder a mí. Entonces, yo vengo ejercitando la representación o la personería de mi esposa que es la legitimada activamente para cobrar y entonces yo vengo en su representación ejerciendo su personería a cobrar esa deuda. Pero tengo que acreditar que tengo esa representación, ese poder, ese nombramiento, etc. ¿Verdad? Y entonces, ahí es donde me van a exigir que yo acredite esa personería. Supongamos que mi mandato no está inscrito o que está vencido o que tiene un error o que cualquier situación que lo haga defectuoso. Entonces, la otra parte va a decir el licenciado carece de personería para representar a su esposa. Vengo a interponer la excepción de falta de personería porque el poder que trae está vencido, no es suficiente, no está registrado, viene a nombre de otra persona, está mal escrito el nombre, lo que sea. Y entonces interponen la excepción de falta de personería, o sea, falta de representación. Quien viene representando a otro no está facultado para ejercer esa representación. Y entonces, adivinen cómo se tramitan todas esas excepciones de falta de capacidad porque puede ser que comparezca un menor de edad. Entonces, yo le voy a decir al juez, señor juez, interpongo la excepción de falta de capacidad de ejercicio porque esa persona que está compareciendo no tiene capacidad para litigar antes de los 18 años. O está declarada en estado de interdicción. Entonces, la excepción que corresponde a ella es falta de capacidad porque es persona, tiene capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio. Falta de capacidad. O bien, falta de personalidad o legitimación activa o pasiva porque esa persona que está compareciendo no es la dueña de la deuda. o a mí que me están demandando no soy el deudor. Es otra persona que no soy yo. Esa sería excepción de falta de personalidad o de legitimación activa o pasiva. Y la otra es la falta de personería. Esa persona que está compareciendo no acredita adecuadamente su representación. Carece de personería. Entonces, excepción de falta de personería. ¿Adivinen cómo se tramitan todas esas excepciones? Precisamente por el procedimiento de los incidentes. Dos días de audiencia a la otra parte. Se interpone la excepción. Dos días de audiencia a la otra parte. Ocho días de prueba. Se dicta a los tres días después de vencido la prueba el auto y ese auto es apelable en la mayoría de los casos. ¿Qué conoce de la apelación? La sala. Cuando la sala conoce y dicta, confirma, revoca o modifica el auto de primera instancia del incidente ya queda firme y ya se sabe si hay personería, si hay capacidad o si hay personalidad para ser demandado o para demandar. Y entonces ya se puede continuar con el curso del proceso. En consecuencia, esos incidentes que se refieren a las excepciones previas, por ejemplo, en el proceso civil, suspenden el curso del proceso y se les tiene que dar y se tienen que tramitar en la pieza de autos. Espero que con esta explicación les haya ayudado para que para que les aclare un poco los temas. Lo que hablamos hoy está en las páginas de la licenciada Juárez, en la página de la 85 a la 95 del libro de esa división de la licenciada de la licenciada Juárez. El tema es el tema 6, los sujetos procesales. No sé si hay alguna pregunta. Y que había algún comentario o pregunta por los incidentes. Gracias, Gaby. Efectivamente, para eso sirven, entre otras cosas, los incidentes. Espero que les haya gustado la clase. A mí me gustó. Y alguna pregunta, pero si el esposo que es el dueño ya falleció, entonces ahí hay una sustitución procesal. El dueño de la deuda era el esposo, el acreedor era el esposo, pero falleció. Entonces, un representante de la mortal puede iniciar si no la había iniciado el esposo fallecido o el representante. Pero no comparece en nombre propio la persona heredera, sino en representación de la mortal, el representante de la mortal. Y cuando ya han sido declarados herederos, entonces ya comparecen los herederos en nombre propio como sucesores del acreedor original. Eso es lo que habla aquí, que dice partes originales o sucesor. Entonces, el esposo no tendría que pagar las deudas de la esposa por falta de personalidad. Es correcto, Oscar, correcto. ¿Verdad? Salvo que además sea codeudor o fiador o avalista, entonces puede ser demandado como tal, como codeudor, fiador o avalista. ¿Verdad? Pero si la deuda es de la esposa, es personal, la tienen que demandar a ella. El esposo, si lo demandan, puede decir, mire, yo carezco de legitimación pasiva para ser demandado por esta demanda porque yo no soy el deudor. ¿Verdad? Cuando las personas prestan su nombre para adquirir deudas, se hace lo mismo. Cuando prestan su nombre, si alguien es fiador o el deudor es el que prestó su nombre, se compromete a pagar en lo personal. Si alguien prestó su nombre, pues se puso de deudor. Como el ejemplo del gerente del banco de la sentencia. Sí, ahí compareció porque el gerente del banco, excelente pregunta. Hay una sentencia, creo que es del banco, Vivibanco, demandaron al gerente. Él dijo, miren, yo no soy el deudor, el que le tenía que pagar los dividendos al accionista es el banco. Yo soy el gerente, en lo personal yo no soy deudor ni tenía que pagarle los dividendos. A mí no me demanden por ese caso, yo soy el representante, yo tengo personería para representar al banco, pero yo no soy el deudor ni el obligado. Tengo falta de legitimación, carezco de legitimación o de personalidad para ser demandado. El que le tiene que pagar los dividendos al accionista es el banco, no el gerente. Entonces, él interpuso una falta de personalidad o legitimación. Muy buena su pregunta y qué bueno que ya leyeron las sentencias. Les agradezco mucho su atención. Voy a dar la clase para la otra sección y aquí está. Y cuando era viable. Vamos a ver el artículo nada más para cerrar y terminar ese punto del Código Civil. Código Civil de Guatemala. Creo que habla de la personalidad, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Estamos en el Decreto Ley 106. A ver si lo logro aquí ver. Aquí está, mire, personalidad. Este es el artículo uno del Código Civil. Les agradezco mucho. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece siempre que nazca en condiciones de viabilidad. O sea, que nazca viable. ¿Qué quiere decir eso? Que puede sobrevivir al parto. Aunque nazca una semana, ya se le considera personalidad, con personalidad jurídica. Aunque nazca un día o unas horas y después fallezca, pero vive fuera del claustro materno, digamos, fuera del cuerpo de la madre, vive y nace en condiciones de viabilidad. Entonces, supónganse que le habían dejado una herencia, pues la puede recibir, aunque la herencia se la dejó el padre que murió cuando él todavía no había nacido. Él hereda y si muere a las pocas horas, pues será la madre o los hermanos los que van a recibir esa herencia en la línea que corresponda como herederos del menor heredero fallecido. ¿Verdad? No sé si les complico más ahí, pero ese es el artículo 1 del Código Civil. Si no nace viable porque no llegó a término el embarazo o porque falleció en el parto, entonces no nace en condiciones de viabilidad y no se le considera que tuvo personalidad civil. ¿Verdad? Comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Supóngase que una persona está en el claustro materno, está en periodo de gestación y fallece el padre, pues él puede heredar al padre aunque no haya nacido como hijo. ¿Verdad? Si el padre muere durante el término del embarazo. ¿Verdad? Entonces cuando nace en condiciones de viabilidad es un heredero más del padre. Aunque el padre se murió antes de que él naciera. ¿Verdad? Pero tiene ese derecho primero porque la constitución lo dice en el artículo que leímos y en el artículo 1 pues considera que nace en condiciones de viabilidad y todo lo que le favorece. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les agradezco mucho su atención. Si la persona fallece ¿qué pasa con la deuda que tenía? Pues si tiene bienes los herederos heredan sus bienes pero tienen las cargas de las deudas que tenía la persona al momento de su fallecimiento. Dentro de su patrimonio hay dos componentes activo y pasivo. Entonces yo no puedo heredar solo los bienes yo tengo que heredar los bienes y las deudas. El que reciba los bienes tiene que pagar las deudas que tenía la persona hasta su extinción. Muchas gracias Feliz noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.